Vamos a jugar, solamente nos quedan nueve segundos, vamos a... ¡Ahhh! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Quiero verlo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo no entiendo por qué... ¡Eres mi héroe! ¡Respetame, señoras y señores! ¡Respetame que estoy casado! ¡Respetame, por favor! ¡Oye, pero guardia, está a punto de casarse! ¿Cómo haces eso? ¡El ganador es el guardia! ¡Hasta el guardia se quedó así! ¡No, no, no! ¡Por qué no! ¡Es mi héroe, señor! ¡Le voy a poner una! ¡No es mi héroe! ¡Estábamos jugando bien! ¡Se ha pegado! ¡De verdad! ¡De verdad, en serio! ¡Nunca pensé, te lo juro! ¡Majito! ¡Es mi último de aquí, Majito! ¡Nunca pensé que le fueras a dar un beso a él y perdí, de veras! ¡En serio! ¡Lo lograste, en serio! ¡No, ganó la apuesta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se puso rojo el guardia! ¡Porque no nos lo esperábamos! ¡Falta dormir en la camioneta! ¡De mi amiga! ¡This is true! ¡I'm not gonna die! ¡Señores! ¡Es como darle un beso a mi hermana! ¡Pero no! ¡Pero aquí a tu media hermana más bien dirás! ¡Señor! ¡Antes de que siga, señor!